Yo soy un niño caníbal Ni abro la boca ni sonreo Estoy cambiando los dientes Cuando me comía mi abuelo Me castigó una semana Mi abuela que es una vieja gruñona Y vegetariana Si un día se la comiera Con todas sus verdoladas Pero es tan insoportable Que en la tribu no la tragan Nunca me río, nunca juego Vivo alejando de la gente Ni abro la boca ni sonreo Estoy cambiando los dientes Le pido a los reyes magos Un poco de caracú Y algunos exploradores Para cambiar el menú Y pido para mi abuela La ropa y harina su antujo Para que cuando se muera Se la coman los gorbojos Nunca me río, nunca lloro Vivo alejando de la gente Ni abro la boca ni sonreo Estoy cambiando los dientes Grrrr 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 Grrrr